Música Homilía del señor arzobispo para el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario Si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos Estas palabras de Jesús son una llamada a la radicalidad del seguimiento Jesús nos invita a una adhesión total a su persona El seguir a Jesús no significa dejar algo sino haber encontrado a alguien y ese encuentro vital hace que se relativice todo lo demás Jesús no se dirige a unos pocos sino a la multitud que los seguía Jesús comienza diciendo si alguno se viene conmigo es decir el seguimiento es solo una invitación Jesús no se impone a nada a nadie nos invita respeta siempre la libertad de la persona El evangelio de hoy Jesús nos hace unas afirmaciones muy fuertes hasta desconcertantes para nuestra cabeza son tres afirmaciones radicales que encontramos en el evangelio que hemos escuchado la primera afirmación dice si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre ¿qué quieren decir estas palabras? ¿acaso Jesús está en contra de la familia y nos pide que dejemos de lado y no nos preocupemos por ella? resultaría muy extraño que Jesús nos pidiera eso sería inhumano y Jesús es la humanidad en plenitud eso no es posible la lengua hebrea carece de comparativos y superlativos y tiene que valerse de exageraciones para expresar la idea lo llamativo es que se haya mantenido en la literalidad en el texto griego que dice ni sé igual a odia lo que Jesús nos quiere decir es que el que desea ser discípulo suyo es alguien que lo elige a él como valor absoluto de su vida y no como una referencia última en todo por encima de los lazos familiares y la propia vida elegirlo a él la segunda afirmación quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío llevar la cruz hace referencia al trance degradante de un condenado a muerte de cruz el reo tenía que transportar el travesaño mismo de la cruz llevar la cruz no quiere decir únicamente vivir con serenidad aquellas dificultades y sufrimientos que no podemos resolver llevar la cruz quiere decir seguir el camino que Jesús nos enseñó afrontando con confianza los esfuerzos los sufrimientos que comporta este seguimiento y esto puede llegar a hacernos sufrir como Jesús tuvo que sufrir las consecuencias de su fidelidad al Padre pero este es el camino que lleva a la vida plena la tercera afirmación es el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío esta afirmación del Señor Jesús propone un camino la liberación la liberación total la renuncia a todo lleva consigo la renuncia a las seguridades a prestigio al poder al dinero se trata se trata de una disponibilidad y una libertad interior para el seguimiento de Jesús es decir convertir la propia vida en don y servicio para los demás intuimos que el Evangelio pues es un camino de liberación profunda y de vida plena y en él vamos a encontrar la libertad estas tres afirmaciones subrayan que el seguimiento de Jesús supone una opción radical por él pero esto no se puede vivir sin una experiencia de Jesús resucitado sin haber sido seducidos por la belleza de Jesús y por el Evangelio el cristiano es aquel que ha sido seducido por la belleza de Jesús y por la fuerza liberadora del Evangelio ha sido seducido de tal manera que aún reconociendo el valor de las realidades humanas la fuente de su vida está en Jesús no hay nada más bello que encontrarse con Jesús fue Dostoyevsky el que dijo la belleza salvará al mundo en la obra el idiota el príncipe pregunta qué belleza salvará al mundo y la respuesta es Cristo no hay otra belleza en el mundo que pueda salvarlo también escribió nada hay más bello profundo compasivo razonable varonil y más perfecto que Cristo nosotros quisiéramos ir un paso detrás de aquel que enamorado de nuestro corazón nos despierta las posibilidades ignoradas de nuestro ser quisiéramos ser seguidores de aquel que nos ha despertado energías nuevas y nos ha sacado de las zonas sombrías de nuestra vida necesitamos poner los ojos en alguien que nos asombre que nos haga salir de la mediocridad y del aburrimiento insoportable que muchas veces vivimos Jesús está aquí vivo en la historia de hoy resucitado y presente en el ser humano busquémoslo encontrémos con él después Jesús termina en el evangelio poniendo dos comparaciones la que el que quiere construir una torre y la del que va a la batalla estas comparaciones son un toque de atención son una invitación a pararnos para que nuestro sí a Jesús pueda ser también un sí responsable no se puede actuar por simples impulsos el seguimiento de Jesús no es un fenómeno sensible no es fruto de la euforia exige una escucha interior de nuestro ser Jesús quiere decir que no se construye como es debido ni se combate con la posibilidad del éxito si no se tiene en cuenta nuestros recursos interiores para lograrlo necesitamos establecer una relación de amor con él el evangelio de hoy nos confronta con Jesús como valor absoluto y como referencia permanente de nuestra vida realmente Jesús es para nosotros el valor absoluto de nuestra vida es el Señor de nuestra vida podemos decir que hemos elegido a Jesús como lo más importante y lo más bello de nuestra vida Jesús es el todo de nuestra vida nuestra oración para este día podría ser que podamos elegirte a ti Jesús resucitado que tú eres camino de libertad y verdadera alegría para nosotros celebramos hoy el día del migrante y de los refugiados pedimos al Señor por ellos en esta santa eucaristía y en este encuentro con Jesús que Dios sea para ellos refugio consuelo fortaleza en el camino de un futuro mejor amén para super para Dios y Dios no no Dios no